miren ustedes las teorías de la conspiración están llegando ya demasiado lejos y estos gorgojos están haciendo el ridículo más absoluto hasta para elaborar una teoría de la conspiración uno tiene que valer porque tiene que tener algún fundamento tiene que tener lógica tiene que tener coherencia sentido común esta teoría de la conspiración si no haces el máximo ridículo como el que han hecho a lo que se está llegando es increíble está circulando la teoría de los ataúdes vacíos es decir que las nueve víctimas del siniestro del helicóptero en el salvador de la gran tragedia está en realidad algunas pues han sobrevivido y el empresario el empresario corrupto escapó y los ataúdes que estaban sellados pues y no se han visto los cuerpos dicen ellos dicen ellos esta prensa de desinformación esta prensa de soros que juega sucio juega tramposo y lo destaco aquí porque señores esta opinión delirante absoluta de estos medios estos cárteles mediáticos están arrastrando a muchos salvadoreños porque es verdad que hay muchas preguntas hay muchas preguntas acerca del accidente y es muy lícito y legítimo que todos se lo pregunten yo también me lo pregunto es muy lógico y es lo normal lo normal y es de sentido común preguntarse qué pasó aquí de hecho hay una investigación abierta ahora bien decir que no había muertos en los ataúdes bueno hasta el punto que ellos mismos se lo han creído periodistas son víctimas periodistas bueno perdón por decir en periodistas a esta gente se han creído y del diario hoy que no había que el empresario había huido y la familia que ha dado una entrevista ha tenido que abrir el ataúd antes de ser enterrado ya le voy a decir otra cosa de la fiscalía que creo que ha hecho mal que esto porque lo mismo que de una cosa digo la otra aquí yo lo cuento todo y lo digo todo porque la verdad va por delante siempre y qué ha pasado bueno pues que los periodistas han visto que ahí estaba el empresario lo han podido corroborar ellos mismos y han dicho vale pues no 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 escapó no lo dejaron escapar vale me yo sinceramente les digo esto me parece delirante pero claro dicen que con el pasado que ha habido en el salvador pues es lógico que se piense así la cuestión de todo esto que esto es todo una pantomima y todo un numerito señores para como digo arrastrar en esa marea de absoluto delirio la opinión de miles y miles de salvadoreños que como buscan respuestas y esta gente le da falsas pesquisas pues al final termina golpeando la credibilidad del gobierno del salvador y les advierto sinceramente de que están jugando muy sucio y están consiguiendo por lo que estoy viendo de la opinión en el país y en el extranjero están consiguiendo permear que esta teoría permee y que realmente la gente empiece a pensar que todo esto fue gestado por nadie bukele algo completamente como digo una teoría alocada y que incluso bukele de un mitin dicen delante de ocho ataúdes vacíos han tenido que salir las familias señores a explicar bueno y gente a decir que ellos han sido testigos que ahí estaba el director de la policía nacional y que además tenía la tauda abierto en su velatorio con la familia todos los cuerpos estaban ahí dos periodistas del diario hoy han quedado en el ridículo más absoluto porque querían ver que estaba ahí el muerto el empresario en este caso coto y claro todo esto de dónde nace y de dónde sale bueno pues porque ellos ya están haciendo sus relaciones que en este caso todavía no hay nada demostrado pero ellos ya han concluido y sentenciado porque pues porque esta gente no le ha gustado nunca la justicia esta gente no le ha gustado la vía legal ellos son la plaza pública ellos son los que sacan la guillotina ellos son los santos inquisidores y ellos son los que dictan sentencia y aseguran cuál es la verdad y esto no es así lo peor es que hay que tener ahora mismo la cabeza fría porque ya sé que hay que se está buscando respuestas pero el hecho de que cosa bien como dicen ellos diera 23 millones a las alcaldías de nuevas ideas no implica tampoco que las alcaldías de nuevas ideas están implicadas en esta corrupción porque porque ese dinero iba destinado a obras públicas y los ayuntamientos de toda la vida aquí en españa igual se han financiado también con entidades privadas esto se hace ustedes lo hacen o no han pedido una hipoteca o han pedido cualquier cosa al banco un crédito si ese banco está haciendo operaciones ilegales ustedes no lo saben ustedes reciben el dinero y no tienen ni idea de lo que está haciendo ese banco eso está claro o sea que esta gente ya saca la teoría de que porque nuevas ideas recibió dinero de cosavi ya están todos implicados y claro se aprovechan de la crisis de la asamblea legislativa que ha habido anteriormente donde bukele los expuso y donde les dio un toque de atención a los diputados porque evidentemente estaban dándole un sueldo a claudio ortiz que no le correspondía a una opositora con lo cual tenemos el cóctel perfecto aquí está todo cocinado de manera para que todo el mundo piense mal de nadie bukele pero él siempre se aparta de la corrupción posible que pueda haber interna porque no puede controlar todos los ayuntamientos no obstante tiene la investigación abierta a mí no me cabe la menor duda que bukele que ha trabajado con la interpol con gran y enorme esfuerzo para extraditar a este delincuente no me cabe la menor duda de que nadie bukele quería ir hasta el final y perfectamente si es capaz de exponer a sus propios diputados si es capaz de exponerlos como los hizo en su momento y de incluso darles esa peinadita y bajarles el sueldo delante de todo el mundo por supuesto que iba a ir hasta el final en esto por eso tiene la investigación abierta por eso fue el primero el primero señores que dijo esto no se va a quedar en un simple accidente con lo cual es el primero el primer interesado en saber si sus amigos han sufrido un daño colateral si verdaderamente tiene gente del partido de nuevas ideas que no está interesado no estaba interesado en que este empresario hablara pero lo que no podemos hacer ya es dictar sentencia porque no sabemos absolutamente nada y esta gente ya lo está haciendo en redes sociales y está diciendo que es nuevas ideas bueno ustedes no saben no tienen ni idea todavía la investigación está abierta y no tienen ni idea nadie tiene idea aún de lo que ha sucedido ahora bien claro que es que hay que decir los ataúdes estaban cerrados porque señores no se puede exponer han tenido un accidente los cuerpos como creen que iban a estar y no quiero de verdad incidir mucho en esto pero es que parece que hay que explicarlo todo yo destaco esto porque veo que mucha gente que ya está siendo arrastrada a estas opiniones y yo creo que hay que mantener aquí la cabeza fría hay que mantener la cautela porque están aprovechando todo lo politizan y están aprovechando el dolor de las víctimas en medio de todo esto para hacer caer al gobierno de bukele de todas las maneras para hacer caer a nadie bukele y después algo que claro está levantando suspicacias yo creo de verdad les digo y ahora que les digo sinceramente que bukele se tiene que rodear de buenos asesorios porque en estos momentos él ya viene siendo golpeado y está siendo psicológicamente desestabilizado creo que también hay que hacer las cosas como se debe porque no hay que darle pie a la oposición para que el cubre estupideces y tonterías porque a cada cosa que se haga mal o torpemente se actúe la oposición va a aprovechar y va a dar un paso hacia adelante porque ellos son tramposos juegan sucio y van a aprovechar lo que sea y es lo que ha pasado con la fiscalía que ha pasado bueno pues que están acusando al fiscal que forma parte del equipo de bukele que formen parte también de esta obra maestra de esta maravilla como digo de restablecer la seguridad en el salvador y qué está pasando bueno pues que resulta que como han enterrado a los cuerpos que ha dicho la prensa bueno pues la prensa desinformativa que estaban ocultando algo entonces el fiscal ha salido a dar unas declaraciones a decir que en el caso que sea necesario hacerle una autopsia como la investigación siga abierta pues a coto al empresario corrupto se le va a exhumar las veces que sea necesario entonces de acuerdo lo vais a exhumar pero aquí es donde digo por favor intenten hacer las cosas bien no hagan chapuzas porque esto es un poco chapucero esto hay que decirlo vamos a ver es que bukele también no puede estar en todo y yo creo que hay cosas que se les está escapando porque está desestabilizado psicológicamente están consiguiendo desestabilizar psicológicamente al presidente yo de verdad a veces pienso que tiene una entereza sobrenatural una fuerza superior como él ha dicho esto vamos a seguir siguiendo el plan de dios pero hay veces que te puedes desestabilizar evidentemente cuando tienes allá todo el mundo en contra y encima están diciendo de que tú has sido el artífice es que tiene que ser durísimo aguantar todo esto si hay una investigación abierta no se debe permitir que si era necesario hacer la autopsia al empresario pues no se debería haber enterrado hasta que no se haga la autopsia esto es así cuando sucede una investigación cuando hay una abierta una investigación no se suma el cuerpo porque para qué vas a hacer ese trabajo y a mí no me cabe la menor duda que van a tener que exhumarlo al final porque la investigación cuando se llega a ese punto lo va a exigir cuando se llega a ese punto pero esto tenían que haberlo hecho antes primero la autopsia y después ya lo entierras pero yo creo que las cosas han hecho mal en ese sentido y aquí no cabe ningún tipo de conspiración ninguna esto es que es que se ha hecho mal y punto porque claro ha salido la fiscalía y ha dicho bueno pues estamos dando cuenta porque claro es que está siendo golpeado el gobierno está siendo golpeado duramente esto es un golpe durísimo a su corazón a su núcleo neurálgico de poder contra el mal contra las pandillas y ahora mismo están desestabilizados eso hay que reconocerlo tienen que buscar sustitutos tienen que buscar gente que valga es que esto no es fácil tampoco y qué sucede cualquier mal paso dado va a ser aprovechado a mí no me cabe la menor duda como le digo insisto de que si tienen que exhumarlo pues los sumarán pero yo creo que esto debería haberse hecho mucho antes que están en estos momentos muy nerviosos todos están viendo que están siendo atacados por todos 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 los frentes están viendo como la confianza de muchos salvadoreños la están perdiendo por culpa de mentiras y falsedades por culpa de que les están guiando por falsas pesquisas mantengan la cabeza fría todos en estos momentos de nerviosismo en estos duros momentos donde van a hacer lo posible las fuerzas del mal por desestabilizar a las fuerzas del bien esto es así y las fuerzas del bien están siendo ahora mismo bloqueadas y noqueadas no se dejen confíen en ayid bukele denle en todo su apoyo porque la verdad llegará la verdad señores llegará y olvidan estas teorías delirantes de desquiciados que ni siquiera saben escribir una buena teoría de la conspiración muchas gracias por haber estado ahí seguimos los últimos detalles de este siniestro que ha golpeado en lo más hondo a el sistema de seguridad del salvador pero se va a restaurar se va a restablecer no hay que pan duda ya verán